¿Qué va a hacer? ¿Va a cruzar el muro? Sí, va a ir para Estados Unidos. No, no. Yo vivo de hacer videos aquí en México. Bueno. Donde sea, pero pues ahí estoy con... Sí, porque ahora viajan por todo el mundo. Y uno acá. Podríamos vivir en Tailandia, un país barato, pero por ahora México es de los más baratos y cuando estamos aquí es como, oh, Dios, no puedo ni pisar sin que me cobren. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dolía el estómago hace un par de días y fuimos a comprar Pepto Bismol y valía como 2.500 pesos en la ficha el del... Un momento, un momento, Loro, un momento, porque es que de verdad, de verdad... ¿Qué significa? Tenemos que hacer una pausa. David se lo dieron los ojos. Porque sí, 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 México se te metió así, pero si te metió como buen costarricense, entonces deberías recordar que en Televisión Nacional tu chica no puede decir, no, pues es que yo no puedo pisar y cobrar porque no a lo uno de los... Es cierto, dice Loro. ¡Oh! Dije algo de doble sentido. Y eso ya se dice albur y se me fue completamente el doble sentido. ¿Acabo de alburarme a mí misma? Sí, exactamente. ¡Oh, Dios mío! Pero ni siquiera fue con doble sentido, fue directo, así. En Televisión Pública. Espera. No hizo falta, no hizo falta. Espera, pisar es... ¡No, no más! ¡No, no más! ¡No, no más! Pero... No lo digas más. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue? Puedes decir, no puedo poner los pies en Costa Rica sin tener que pagar... ¿Y cómo le dicen cuando haces esto? ¡No! Y sobre todo pisar con... con estas zapatillas, ¿no? Son... Unicornios. Eso nos pasó... Bueno... ¡No!